El futuro de Dragon Ball Super Si echamos un rápido vistazo a los títulos de los próximos episodios de Dragon Ball Super Veremos como habrá que esperar hasta el 31 de Enero para que arranque el torneo entre el universo de Champa y el de Bills Gracias a las frecuentes filtraciones de los títulos de los capítulos de Dragon Ball Super En las revistas japonesas dedicadas al mundo de la televisión Se me hace muy sencillo hacerme una idea de que es lo que sucederá en esta magnífica serie Durante todo lo que queda de Enero, que no es poco Además a esto hay que añadir que aún estamos inmersos en el segundo arco argumental de la serie Es decir, que estamos viendo los acontecimientos que ya habían sido narrados en la película de la resurrección de Freezer Por lo que cabe concluir que será en febrero cuando por fin comiencen las novedades Si bien no conocemos el título del próximo episodio de Dragon Ball Super Si que sabemos con seguridad que este capítulo 26 será el primero de los que mostrarán la encarnizada lucha entre Goku y Freezer en todo su esplendor O en otras palabras, veremos por fin a Goku Super Saiyajin Azul o Blue contra Golden Freezer Es de esperar que el combate esté a la altura del excepcional encuentro ya visto en la película Quizás con alguna que otra sorpresa incluida El episodio 27 titulado El Kamehameha decisivo de Goku Se emitirá el 17 de Enero y supondrá la muerte de Freezer Es de esperar que este destroce la Tierra Algo que será enmendado por Whis con un viaje al pasado de pocos segundos Para que entonces sea Goku, y no el lento de Vegeta, el que ejecute a Freezer El 24 de Enero se emitirá el capítulo 28 llamado Nueva Etapa Comienza El Dios de la Destrucción, Champa Como su título indica, arrancará el tercer arco argumental Que se centrará en aquello que sirve para titular el episodio 29 Que se llamará Hacia un Combate de Carácter Inter-Universo Será entonces el 31 de Enero cuando arranque el esperadísimo torneo Entre los mejores luchadores del Universo 6 y 7 de Dragon Ball Super ¿Crees que esta serie mejorará aún más en el futuro? Ponerlo en los comentarios Y bueno gente hasta acá el video de hoy Si les gustó denle like, cualquier duda comenten y si pueden suscríbanse Saludos Saludos Saludos